¡Drove compañero! ¡Se desean suerte ambos! ¡Vuelve la droga presente! ¡Vuelve mi corazón! ¡Va a demostrarle a la gente que tengo superación! ¡Va a demostrarle a la gente que tiene superación! ¡Yo ahora le demuestro a ella que tengo esa inspiración! ¡Que tienes inspiración! ¡Y vos trovas muy bonito! ¡Lo que estamos demostrando es que tienes bailecito! ¡Es que tengo bailecito! ¡Con eso tengo mi arroba! ¡Tengo alegría y baile y verra que den las drogas! ¡Y me toquen las drogas! ¡Se cree muy Coca-Cola! ¡Y él está tan animado! ¡Que hasta ahora baila solo! ¡Que hasta ahora bailo solo! ¡Como me lo está diciendo! ¡No se preocupe mi hermano! ¡Que bailando me está viendo! ¡Que bailando lo estoy viendo! ¡Y yo lo veo de fraile! ¡Esto es un concurso de trobo! ¡Así no un concurso de baile! ¡Es que yo le voy diciendo! ¡Y así se lo voy cantando! ¡A medida que yo trobo! ¡Así mismo voy bailando! ¡Así mismo va bailando! ¡Y es que baila muy bonito! ¡Por eso no se preocupe! ¡Yo le quito el bailecito! ¡Que le quita el bailecito! ¡Le digo con optimismo! ¡Este no me lo quita nadie! ¡Este me lo quito yo mismo! ¡Si se lo quita usted mismo! ¡Hombre le digo que no! ¡Espérese un momentito! ¡Veira que se lo quito yo! ¡Que usted me lo va a quitar! ¡Que troba esa tan hermosa! ¡Sepa querido Macías! ¡Le bailo en una baldosa! ¡Le baila en una baldosa! ¡Pero bailar yo no quiero! ¡Se baila con la paroja! ¡En la baldosa el bolero! ¡Es que bailamos el bolero! ¡Un bolero bien sencillo! ¡Se le baila un bambuco! ¡Un aguabina o un pasillo! ¡Aguabina o el pasillo! ¡También se baila el bambuco! ¡Pero Fernando Basir! ¡Sí que baila bien maluco! ¡Sí que baila bien maluco! ¡No sé por dónde lo topo! ¡Pero para seguir bailando aquí! ¡Yo le bailo un goropo! ¡Me vas a bailar goropo! ¡La música no resiste! ¡Porque se te yo Jairo Pérez! ¡En bailar no sí que insiste! ¡En bailar no sí que insiste! ¡Como ahora ya lo ve! ¡Yo estaba bailando! ¡Y en eso me insiste usted! ¡Perdón! Aquí se le da gusto al público, claro está Están haciendo una observación desde allá ¿Me quiere decir por favor qué es para corregirla? ¡El sonido no se oye bien! ¡No se oye bien! A ver señores del sonido A ver señores del sonido Perdón señores del sonido Allá sé qué tal se está escuchando ahora Más o menos ¿no? Bueno síguenos Volvemos a la parranda Voy a pedir un mandongo Pero ese collar ya el pase Esta noche me lo pongo Un momento mi hermanito Este me creyó pendejo Ese collar se lo pone Más y así yo lo dejo Más y así yo lo dejo Por eso es que no me arroba Un momento mi hermanito Yo le cojo el pie de la trova Yo le cojo el pie de la trova Y así se lo voy cogiendo Y el tema voy a ir bailando Y eso usted no lo está viendo Y eso usted no lo está viendo Pero yo me deterezco Y este collar de arepitas A la gente se lo ofrezco A la gente se lo ofrezca Al resplandor de los soles Un collar que es muy bonito Un coronao de frisoles Coronado de frisoles Para la gente chatarra Que me den ya los frijoles Con más amorra y con garra Yo quiero el collar de arepa Así me siento feliz Y que esté ahí colgado Con la mano que paré Cómame el pie de la trova Se lo pido por favor Si es que no sabe cogerlo Yo le enseño a otro varón Que me enseña a otro varón Como ahora lo están viendo Yo voy a ir banando el tema Y el que trova voy cogiendo Y en su trova va cogiendo hermano Yo no lo acojo Pero es que en la trova suya Yo no se queda cojo Yo me quedo cojo hermano Y así le voy contestando Las drovas no son tan cojas Porque ahora van llegando Porque ahora van llegando Se lo dice un favor Y más bien le demuestra Que esta noche es el mejor Claro que si es el mejor Y que si es el mejorcito Plagueando hasta mis drogas El baile y el destino El baile y el destino Eso se lo digo yo El destino ya es copiado Porque otro ayer bailó Porque otro ayer bailó Y muy bien puede bailar Trabadores que se meten Solamente a criticar Solamente a criticar Yo no me siento nervioso Pero el baile que está en pie Me parece jacarandoso El baile que yo le tengo Parece jacarandoso Además es muy alegre Y al público pegajoso ¿Qué ha dicho pegajoso? Eso que estamos ardientes Ahora yo siento pregunto ¿Por qué separa la gente? ¿Por qué separa la gente? Le digo querido amigo Pues que ellos separaron Pues quieren bailar conmigo ¿Estás agarrotando? εν un gran pareja de Jules Todos tenemos Número 1 Rodrigo Mejía Se enfrenta al número 6 A ver, tira, perdón, Mejía Que va a salir, sale Mejía Con 5 y 10 Entonces, Rodrigo Mejía Trobe, trobe, compañero Trobe, bueno, Crisanto Yo quiero que se desconse El hombre me pide a 5 y al mismo le embute un 11 Al mismo, al mismo me embute un 11 Ay, Rodrigo, yo le trobo Por favor, pues ya silencio Me voy a gozar al bobo ¿Qué vas a gozar al bobo? Me lo dice este berraco Apenas estoy empezando Mire cómo está de flaco Mire cómo está de flaco Y me lo dice Rodrigo Pues es que nos parezco Así se parece amigo Así te parezco amigo Me lo dice este paisano Cómo no va a estar tan flaco Con 17, mi hermano Con 17, mi hermano Se lo digo mi bizcocho Pues ya no te equivocaste Porque yo tengo 18 El hombre tiene 18 No creo porque me dice Yo creo que su papá no tuvo tiempo de vestirse No tuvo tiempo de vestirse Lo dice ya en los calzones El hombre sí se vistió Se subió los pantalones Se subió los pantalones Su trabajo muy buena estaba Su papá se los subía La mamá se los bajaba Su mamá se los bajaba Dice Rodrigo me guía Pero vino ya su mamá Y ella se los ponía Y ella se los ponía No quiero que le compruebe Su papá tiene 18 Mi mamá nada más que 9 Su mamá buena que 9 El hombre va de patras Su papá no ya no de vientos El hombre no pudo más El hombre no pudo más Por eso Crisanto espira Pobrecito tu papá Porque ella colgó las vidas Porque ella colgó la lira Se lo digo yo cantando Mi papá ya me murió Y el viejo sigue tocando El viejo sigue tocando Defienden todos esos intereses Pobrecita tu mamá Un hijo a los 9 meses Un hijo a los 9 meses Lo hice con elegancia Porque este boludo de Caldas Nació en una ambulancia Yo nací en una ambulancia Crisanto me lo decía El carro se le paró Pero eso no es culpa mía Pero no es culpa suya Y enseguida yo le probó Claro que si fue la culpa Porque Rodrigo es muy bobo Porque Rodrigo es muy bobo Hombre Crisanto te vi Yo le he hecho la culpa a esto La vida me hizo así La vida me hizo así Se cree berrató el mejilla Entonces yo le pregunto ¿Qué sabe de geometría? ¿Qué sabe de geometría? En eso no había notado El pobrecito Crisanto Trajo un tema preparado Trajo un tema preparado Y así ya lo ve la gente Este bobo es perracado Se salió por la tangente ¿Qué salí por la tangente? Yo le voy a contestar Temas de geometría Se ve que sabe estudiar Se ve que sabe que estudiar Y es una cuestión ilusa Si sigues enferracando Te meto la hipotenusa Me mete la hipotenusa Por eso yo no protesto Saque la regla cristiana Crisanto se va de sexto Crisanto se va de sexto Y aquí ya con el cuarteto Le digo pues que este bobo Se metió por el cateto Lo metí por el cateto El hombre que está incorrecto Como yo voy probando bueno Yo le hago el ángulo recto ¿Qué me haces? ¿Qué me haces el ángulo recto? Aquí en esta conferencia Yo lo cojo por detrás Le hago la circunferencia Ya sea en la circunferencia Por eso yo lo he notado Crisanto ahora en este suelo 360 grados 360 grados Yo le busco ya el 90 Jaraón Que soy el rey Y soy el rey del 80 Y este es el rey del 80 En eso yo había notado En el aire Me voy a buscar Que estoy por radio al cuadrado Muy bien con los probadores Muy bien con los probadores Estaramos con la flecha siguiente El número 3 Ladrillo Se enfrenta Al número 5 Luis Fernando Macías Y Ladrillo Suben aquí ahora al escenario Veamos cuando saca Macías Desde el barco Ladrillo Otra vez en esta noche Voy con Fernando Macías Este es un literato Para hablar de poesía Para hablar de poesía No te hago ningún reproche Te gané la eliminatoria También te gano esta noche Y él le gana esta noche Y él siente mucha alegría Yo sigo con mi mulera Reventando lejanías Reventando lejanías Para llevarla al bombillo Pobrecito está perdido En esta noche Ladrillo En esta noche Ladrillo No me importa si yo pierdo Porque yo voy cabalgando En las mulas del recuerdo En las mulas del recuerdo Las nostalcias del mañana El perdón de la muchacha Que ayer me dejó lejana Ayer la dejó lejana La dejo en cualquier esquina Porque sigo yo cargando La ruana con mis neblinas La ruana son tus neblinas Las neblinas que yo quise Estando llanto muy alto Yo pido que usted aterrice Es que estoy aterrizando En una forma completa Estoy describiendo el mundo Y el corazón de un poeta Y el corazón de un poeta Para llevarlo a la guerra No se suba por las nubes Que la vida está en la tierra Que la vida está en la tierra Se lo dice un trovador En páginas de mi libro Está escrito el dolor Está escrito el dolor El dolor tememos todos Y lo llevamos por dentro No lo demostramos modo No lo demostramos modo La vida equivocaciones En el libro continúa Escribiendo decepciones Escribiendo decepciones Nostalgias para el mañana Y una trova yo le dedico A este público con ganas A este público con ganas Eso era lo que quería El público está contendo Escuchando poesía Escuchando poesía En la palabra repita La poesía no se dice La poesía es escrita La poesía es escrita Aperdóname señor La poesía es un canto El adiós de un trovador El adiós de un trovador Pronto lo vamos a ver La poesía es el hombre Poesía es la mujer Poesía es la mujer Pues lo mismo pienso yo Jesucristo en la mujer Poema lindo escribió Poema lindo escribió Con unas palabras bellas Ese lo escribió Macías Por una mujer por ella Por una mujer por ella Ese lo escribió Macías Le voy a contar estrellas Que eso era lo que quería No me cuente las estrellas Que esta noche se revienta Yo las estuve contando Y a mi me dieron cincuenta A usted le dieron cincuenta Que hombre tan pretendido Sigo escribiendo poemas En el libro del olvido En el libro del olvido Que es un libro muy sencillo Esta noche lo demuestro Hay que dar a ladrillo No importa si yo no gane O de equivocación Al pueblo le entrego el alma Mi pecho y mi corazón Con pecho y tu corazón Con la estrella que es el alma Y yo le entrego la mula También le entrego la calma Hay que la entrega de calma Le contesto sin demora Porque yo soy como el río Cuya meta la ignora Que la vida ya lo ignora Porque lo quiere ignorar Y a mi me ignora una ingrata Que me acaba de matar Que lo acaba de matar Lo digo con decepciones Por inata yo he sufrido Y entregué mil corazones Que entrego mil corazones Mil corazones se entrega En la lucha de la vida Que es la lucha que se brega Que la vida es una lucha Que la vida es una marga Según mi filosofía Mi vida es pesada carga La vida es un canto ajeno La vida ya se muñó La vida y la muerte Juntan cuando le estrobaquilló Aunque le estrobaque a usted Para ya mi triste muerte A un milo como poeta Este es vivo, está de muerte Este es vivo, está de muerte Y el mismo se les advierte Cuando se tiene la vida Inexorable es la muerte La muerte es que es muy hermosa Y eso no se lo discuto La vida es una comedia Es un drama de un minuto Es un drama de un minuto 60 años que dura Y una mamá que nos pare También se muere muy pura Otro dos grandes proveros Y se va acercando el momento Minuto a minuto Llamamos a Antonio Arenas Con el número dos El número dos El negro Arenas Se enfrenta al número seis Barkerfield El número seis Con el negro Arenas Número dos Ya nos vamos acercando Los acompañan también Otro gran trovador Agostina de Sanchón Antonio Arenas Con Barkerfield Tira cuatro Antonio Arenas Del Barkerfield Lo que está Trove, trove compañero Aquí comienza el novato El novato trovador Pues este es el estudiante Ya que eres el profesor Y aquí soy el profesor Y yo le digo que me hace Como tengo el estudiante Le voy a dar una clase Me va a dar pues una clase Como quiere que le hable El coñito es profesor Profesor irresponsable Profesor irresponsable Pero vengo yo a cantar Usted dice que te lo diga Y no puede comprobar Y no puede comprobar A quien la cuestión enseña Le digo pues profesor Pongame ya la tarea Voy a ponerle tarea Porque voy a improvisar Mañana pues la lección Es que usted aprenda a trobar Es que yo aprenda a trobar Me grito le digo aquí Porque soy en las finales Mijito yo ya aprendí Mijito usted ya aprendió Por eso es que usted se mueve Pero yo tocó a usted diez Apenas le puse nueve Apenas le puso nueve El negro es de trobar buena También yo lo veo gordo Pero es de comer arena Pero es de comer arena Es asunto necesario Usted se encuentra aquí arriba Usted no está en el santuario Yo no estoy en el santuario Lo digo a quien me confí Pues estoy en las finales Me vine pa' Medellín Me vine pa' Medellín Y en mis trobar muy buenas Y estamos aquí probando El señor con toro arena El señor con toro arena Te digo de corazón Hombre yo soy el novato Y la gran revelación Y la gran revelación Y va a ser usted mejor Tiene veinticinco mil Y tiene un televisor Y tengo un televisor Pa' que yo ya vea más Me grito pues yo te invito Pa' que vea Veta más Pa' que vea Veta más Por eso no me molesto Pero yo estoy muy perriondo ¿Por qué no quieres esto? ¿Por qué no te haces esto? A ti mi hijo te hago Es que no te alcanza el sueldo Es que no te alcanza el pago Es que no me alcanza el pago Por eso digo que me hace Yo me siento satisfecho Cuando yo dicto una clase Cuando le dicta una clase Y cuando venía a probar Pues lleva cuarenta años Y no la sabe dictar Y no la sabe dictar Le digo con insistencia Como que en cuarenta años No he conseguido experiencia No ha conseguido experiencia Y el alumno se desvela Pues este técnico arenas Que lo enseñaré en la escuela Que me enseñaré en la escuela Le vengo a comunicar Pero que pa' Medellín Ya me piensan trasladar Ya no piensan trasladar Este negro es muy pendejo Pues donde ya está trabajando Lo va a llevar por este viejo Que se va a morir de viejo Mi trabajo con fuerza bruta Ya me dijo a mi pendejo Le pongo cuando hay conducta Le pongo cuando hay conducta Se equivocó el profesor No ha visto ya el jovencito Que yo soy su director Que yo soy su director Que un peña y mi director Yo le digo lo que quiera Es que nunca yo he negado Que el estudio lo supera Que el estudio lo supera Hay hombre cuestión barato Que va a poder superar Ya se hace bachillerato Ya se hace bachillerato Y lo dice con razón Apenas están en sexto No ha recibido el cartón No ha recibido el cartón Hay menito que no le haces Sigue en el pejón estando Yo no te recibo clase Que no me recibe clase Por eso ya no me engaño Si usted no me vuelve a la clase Pues va usted a perder el año Le voy a perder el año Aquí le voy a trobar El trobar ya enseguida Amigo, voy a ganar Y todos a ganar Por eso ya me apagullo Si usted no me vuelve a la clase Ese sí es problema suyo Eso sí es problema mío Lo dice que es trovador Profesor irresponsable El problema del profesor Probecer es profesor Por eso sigo diciendo Que no vuelves a la clase Ya me sigues repitiendo Yo le sigo repitiendo Porque no trae carrera Este profesor es bobo Por eso le hago un pastel Por eso me hace el cartel Y pero yo me quedo aquí Este me trajo un pastel Pero ya se lo cogí Pero ya se lo cogí Y la trampa yo le hago Este le viste muy bobo Pero se la está de mago Pero me la doy de mago Por eso aquí me quedé El hombre trajo el pastel Y el mismo se lo anulé El mismo se lo anulé El negro le dijo así No me hable barraba Para dar el pastel Me lo comí Muy bien Aplausos para los probadores Falta la última pareja De esta ronda Que la compone El número uno Rodrigo Mejías Rodrigo Mejías Se enfrenta al número cuatro John Jairo Pérez Zorove, Zorove Compañero El pollo va a acompañar También a Rodrigo Muchas gracias because of them But we thought of them We thought of them We thought of them We thought of them When weatured So he faced good nachár And we thought of them Whyiquate lo Una final cual la ley Que uno aquí en los dos Esta noche será el rey Esta noche será el rey Y me lo dice este equipo Hombre le digo a la gente Escojan cual es el equipo Escojan cual es el equipo Que lo vayan escondiendo A ver pues cual de los dos Hoy quien se va resistiendo A ver pues cual va prescindiendo Tu acaso del cantimal Soy hincha del meditín Y el pobo del nacional Soy hincha del nacional Te digo como se quiera Ahí tenemos uno bueno Que es Hernanda de Guerrera Que es Hernanda de Guerrera Orgullo de nuestra raza Es nuestro vivo del pueblo Vivió del frente de mi casa Viña del frente de su casa Otro que se fue anciano Enseguida de mi casa Vive el viejo de Estonciano Dicen un otro borrara Portero nombró a Carras Portero desmotivada Portero desmotivada Todito se me amontona Yo creo que el meditín No iba a perder la corona Hoy voy a perder la corona Por eso no me confundo Los dos equipos de casa Ya están primero y segundo Ya están primero y segundo Y seguro no están mal Pero creo campeón Este año sí es nacional Este año sí es nacional Y por eso es que compite El que nadie en otros años Pero ahora no repite Pero ahora no repite Y que te tomas atroz Lo mismo pasa Este bobo Tampoco repito Tampoco repito yo Ustedes los van locando Hombre yo le he hecho la troba Porque lo estaba paseando Porque me estaba paseando Y la troba se arremanda Yo creo que aquí es el bobo El que está chupando manga El que está chupando manga Y a mí no me pasa nada Prepárese Jairo Pérez Que va a empezar la goleada Que va a empezar la goleada Le digo yo lo domino Y es que va a empezar Pues ese no ha salido el camerino No ha salido el camerino Pa' todos los que me oyen Yo voy en la delantera Pues al lado de Irigoye Pues al lado de Irigoye Allá usted puede avanzar Pero que empezar partido El árbitro se va a picar El árbitro va a picar Cuando juega nacional Y se le olvidó la cosa Que es el hilo nacional Una cosa pa' que sepa Aquí me le vuelvo a plagas Lo mejor creo de Antioca El equipo de Tolaga El equipo de Tolaga Y probándose Rodrigo Bajo el bote nacional Pero pa' probar Rodrigo Pero pa' probar Rodrigo Que es el hilo nacional Que es el hilo nacional Y aquí mando yo Jairo Pérez Y mando yo Jairo Pérez Porque ahí no le digo nada Este bobo está pensando Que me va a ganar Tinchada Que me va a ganar Tinchada Que vivo yo soy sincero A este bobo yo le gano Por ahí uno seis a cero Por ahí uno seis a cero Yo quiero que me respete Yo tengo que no decirme Porque yo ya llevo siete Porque usted ya lleva siete Esa cosa no me apena Voy a meterle otro seis Para ajustarle la docena A ajustarle la docena A ajustarle la docena Este señor no los piensa ¿Cómo voy a meter los seis Si tengo buena defensa? ¿Qué tiene buena defensa? Se lo voy a contestar La cuenta se me perdió Entonces yo vuelvo a empezar Entonces vuelvo a empezar Me lo dicen con los ríos Que el hombre quitando el gole Sigue mandando los míos Sigue mandando los suyos Me lo voy a argumentar Es que los goles que usted me hace Son en fuera de lugar ¡Pone fuera de lugar! ¡Pone que no la traga! ¡Pone fuera de lugar! Pero el artículo los paga El artículo los paga Por la coba no se enoja Yo creo que aquí a este bobo Le va a quitar que la coja ¡Pone que no se enoja! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rodrigo Mejía y el negro de arena. Antes de venir los dos jugadores que disputan el máximo centro folclórico de Colombia. El título Rey de la Cova, 1980. Don Miguel Ángel Zuluata, por favor, venid con emergencia en el calendario. Ahora se inspira Rodrigo Mejía, ¿cuánto? 5-3, tía de negro de arena. Y luego hay quienes están acompañando, ¿no? Ahora estoy muy contento en esta tandana en barco. Si no quedo de primero, Dios mío, Dios ofrezco este cuarto. El hombre le ofrece el cuarto, Porque ofrecerlo él no puede. Y yo le siento ofrecer el puesto que a mí me quiere. El cuarto que a usted le quiere. Es un rey en el segundo. Y Antonio Subián, primero te queda desde el segundo. Me quedará de segundo. Y esto pone la figura. Deja de llamar del puesto, es probarme con más altura. El trobo con más altura. Ahora todo en amistad. Ya tengo yo el cuarto puesto, el trobo con tranquilidad. Toma con tranquilidad. Y aquí le respondo yo. Y si es que en el cuarto puesto, pues como lo adivinó. Estamos lo adivinó. Por eso la gracia sona. Es que con mi amor nos dijo que se ponga el corona. Deja de caer la corona. Hombre, coño, yo te vi. Se me cayó la corona, pero ya la recogí. Pero ya la recogió. Y ese asunto se hace verlo. Como soy más orgulloso, no coge cosas del suelo. No coge cosas del suelo. La troba estuvo muy bella. Si no coge mi corona, ¿por qué viniste por ella? Es que yo vine por ella. Y esa cosa no me asusta. Como ya está tan gastada, esa cosa no me gusta. Y esa cosa no le gusta. Yo le voy a hacer la prueba. La mía está muy viejita y la otra está muy nueva. Y la otra está muy nueva. Para hacer escucharte a vos. Pero si me das la gana, yo me quedo con las dos. Él se queda con las dos. Entonces yo le contesto. Hombre, ganése la nueva. La vieja no se la presto. La vieja no me la presta. Yo les vengo a contestar. Pero quiero yo llevarla, la voy a coleccionar. Tú les vas a coleccionar. El hombre me contestó. Y a veces su coronita pa'l Cristo de Yolomó. Al Cristo de Yolomó. Le digo con mi insistencia. Voy a coger dos coronas para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia. Me lo dice el probador. La tuya será muy buena, pero la mía es mejor. Pero la tuya es mejor. Me voy a poner la queja. La de los que está más grande, la de los 79 añeja. Con el público presente, yo creo que yo me apelo. Y le activo a Toño Arena, que pongo un tema bien bueno. Que pongo un tema bien bueno. Que antes de no me asuste. Es que no podemos tener yo todo lo que le guste. Que roba lo que le gusta. Por eso yo no en los aros. Yo quiero un tema bien bueno. Que no lo ponga el jurado. Que no lo ponga el jurado. Y a Rodrigo, ya lo pido. Pues yo despido al jurado. Y a usted despido, besillos. Permina la banda. Antonio Arena. A ver, a ver qué dice el jurado. Hay un tema amigo, atención a esto. Impuesto por el jurado. Un tema muy simpático, que no lo he puesto la primera vez. El Diablo. A probar del Diablo. A la voz del club mayor de Antioca. Hay mis respaladios. Tira al lado primero, por favor. A los lados. Antonio saca tres. Y saca nueve. Rodrigo. Drove. Drove, compañero. Drove. Relación a la primera autoridad en el GIN. El señor alcalde. Vamos a recibirlo con un aplauso. Porque no es la primera autoridad en el GIN. Es la primera autoridad. El señor alcalde. D trabajo. D Sherina. Ahora, oh. Bienvenido. ¡Bienvenido! 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 Muchas gracias, doctor, por su presencia. Voy a hablar. Entonces, Trobe, Trobe, compañero. Hombre, yo dejé mil bajas, muy solas en el establo. Sin pan a Bernardo Guerra, como si este fuera el diablo. Como si este fuera el diablo. Conmigo es lo que es tan tierno. Rodrigo ya está pecando, ya lo llevo pa'l infierno. Ya lo lleva pa'l infierno. Se lo dice a los borrachos. Como es que yo soy el diablo, yo me lo llevo en los cachos. ¿Quién me lo lleva en los cachos? ¿Quién es tan yo aquí, mi negro? Vengo con ventana gente. Dice, el diablo, es que es muy negro. Dice, el diablo, es que es muy negro. Yo quiero que se lo jocen. El diablo dice que es negro, pero nadie lo conoce. Pero nadie lo conoce. Y el regrito se lo abrocha. Parece que el pojo en carne ya va pa'l apay y la mocha. No voy pa'l apay y la mocha. Por eso no lo merezco. Y si me voy pa'l infierno, con gusto se los ofrezco. Con gusto se los ofrezco. Por eso digo, Gregorio, que este Rodrigo es calmado, que no llega al purgatorio. Que no llegó al purgatorio, por una razón sencilla. Y si me voy pa'l infierno, me falta la mantequilla. Me falta la mantequilla, pero ya no sabe hacer. Aquí llegó por Rodrigo, el amigo Lucifer. El amigo Lucifer. Yo voy a tirar pa' atrás. Pobrecito Toño Arena, se lo llevo a Satanás. Se lo llevo a Satanás. Por eso digo, cantando. Hace rato el pa'l y la mocha, yo lo tengo cocinando. Él me tiene cocinando. Yo le voy a responder. Me llevaron pa'l infierno por culpa y una mujer. Por culpa y una mujer. Por eso digo, aquí yo, que el hombre ya reconoce que la mujer lo enterró. Que la mujer me enteró. No me hace que usted le duela. Y como yo soy el diablo, yo vine a buscar quien te la. Yo vine a buscar quien te la. Yo vine a buscar quien te la. La gente para el infierno, aquí no la va a encontrar. Aquí no la va a encontrar. Porque no la he encontrado. Necesito tres diablitos, yo me llevo el basurado. Que me llevo hasta el basurado. Y yo le digo también. Se va a que tener que ir solo porque aquí no encuentro a quien. Porque aquí no encuentro a quien. Este me tiene chapolo. Si Toño ya no se va, entonces me marcha solo. Muy bien, muchas gracias a los dos progueros. Controbadores. A Jesús, a Teiro, a Camillo, a Camillo. Enfrenta al número cuatro. John Jairo Pérez Ortiz. A John Jairo Pérez. ¿Dónde queda Jaime Tres Palacios? Probe, compañero. A mí me toca empezar con unos versos sencillos. Probe, drobe, compañero. Y en verdad que me la dé. En verdad que me la dé. A ellos yo le voy a contestar. Que no me ve en calzoncillos. A ellos que esta noche va a ganar. Que me veas en calzoncillos. Por eso que no se atone. Sepa que tengo bien puesto. Ya me va los pantalones. ¡A los pantalones! No les tienes, no tengo razón. Las pruebas son diferentes. Ya que no es con el balón. ¿Qué le parece a esta gente? Yo le digo sin demora. Me están metiendo en el tema. El mismito trajo ahora. El mismo que trajo ahora. Yo le quiero rebundar. De que no quiero balón. Estoy cansado de jugar. Está cansado de jugar. Vese pa' que no me aterra. Sepa que eres un ladrillo. Yo ya usted le hago la guerra. Ay, de que bien de la guerra siempre era lo que quería. Levantando un edificio no sabe de ingeniería. Yo no sé de ingeniería. ¿Tú trobas pa' dónde van? Hoy yo te amo la guerra como la hacen en Irán. Yo no la hacen en Irán. Y en el puente del asor. Háseme pa' tu higaraje y una buena habitación. Hablaba yo de Irán. Téngalo bien consentido. El problema en Medio Oriente siempre me desagos unidos. Esto es desde los estados. Y la frase se pronuncia. Y debaquito de fuerza van los poétis de Rordea. Al poétis de Rusia le digo aquí ya mismo. Uno por un lado y otro por el lado imperialismo. Por el lado imperialismo y la troba no está mal. Y ahí le va a ir a dos ponedos defendiendo el capital. Rescendiente el capital. Le digo usted está muy mal. Por ese lado se prende. Esa era guerra mundial. Esa era guerra mundial. Lo que usted dice es muy muerto. Pobre América Latina. Su futuro es muy incierto. Su futuro es muy incierto. Por lo poco que he vivido. América pertenece. Ya es que a Estados Unidos. A los Estados Unidos lo digo sin pretensiones. Porque esto aquí es una finca de gringos pa' vacaciones. De gritos pa' vacaciones. Como bien escuchará. Lo mismo pasó a Colombia. Robaron a Panamá. Robaron a Panamá. Y así que me salga el sol. Le cagón. Ya lo vendieron con la culpa y se descone. Si es que hablabas del carbón. Qué cuestión tan hay hermosa. Fíjate que de esas minas aquí las tenía Somoza. Aquí las tenía Somoza. Y muchos lo reputaron. Gracias a unos terroristas de ese tipo lo arreglaron. Ese tipo lo arreglaron. Como usted lo está diciendo. Por eso de este mapa se fue desapareciendo. Y es orgullo en la nación. Hoy se levanta Sandino con toda nuestra visión. Lo mismo pasará aquí. Lo mismo pasa y lo mismo. Porque aquí levanta el pueblo y tumbará el imperialismo. Es decir, no hay nadie, no hay nadie que valga. ¡Gracias! No es falta de nada, no es falta de contemplación Lo que le pasa a este pueblo está cerca de revolución Es cerca de revolución y ojalá que no se pierdan No han podido madurar las plataformas de izquierda Una vea mi querido, deje ustedes el carajo Las gallitas de arriba siempre mojan la de abajo Siempre mojan la de abajo, seguro que no se enojan Que te tiras, si es bien grande, las gallinas no se mojan Las gallinas no se mojan, muy mal estuvo su idea Por el mismo hay roticos, salen bailando su idea Hablando de las ideas, son grandes, muy infantiles Provoquemos a Colombia para ganar nuevos bebés Para ganar con fusiles, tengan lo mejor sentido Con pistolas y granadas, aquí estamos de invadir Rodrigo Mejía, Rodrigo Mejía en el 1-1 El público hermoso que sabe admirar nuestro folclor Muchísimas gracias Antioquia por estar concentrando esta final La del máximo certamen folclor y con la Colombia Rodrigo ya tiró rotados Rodrigo por favor rotados Ladrillo es politiquero, por encima se le ve Ya cayó el gobernador, vamos a decir por qué Vamos a decir por qué, eso era lo que quería Y si soy politiquero, hablemos de economía Hablemos de economía, el hombre me echa carreta Como cayó Echavarría, ya se le secó la teta Ya se le secó la teta, este beso es un regalo Si no trabaja está mal, si no trabaja es muy malo Y si no trabaja es muy malo, politiquero no es fiel Y si cayó Echavarría, Ladrillo cayó con él Ladrillo cayó con él, le voy a tocar el fin Que le chupó la teta en el helicóptero en Galén Le gritó Perú Escárteres, Uribe metió la pata Que se va a comprar el tren, pero no llevo la plata Es que habla de la pata, yo le hago mi manifiesto También es que tiene culpa gastándose el presupuesto Gastándome el presupuesto, aquí el tema me lo robas Yo me gano el presupuesto que me gasto con las trobas Y ese gasto con las trobas, se ha propiciado la ocasión El pobre quedó mamando, no le dio colocación No me dio colocación, me basta, no me permito Soy antiaqueño, berrajo, política no necesito Dice que no necesita, se lo dice un probador Entonces por qué carajo, raja del gobernador Raja del gobernador, por eso usted se conduele El hombre gastaba plata y eso a mí sin que me duele Seguro que no le duele, Ladrillo no lo respeta Viajando con ese tipo, este le escurrió las tetas Que yo le escurrí las tetas, muy buena está la parada Hombre yo viajé con él y el viejo no me dio nada El viejo no le dio nada, ya lo tengo en un apuro Porque a pobre bobo encarnase no le dio ningún futuro No me dio ningún futuro, la troba que sea vecina Hombre troba va con eso, lo porta medicina No lo porta medicina, si voy a politiciar Ya gané el gobernador y ya te van a colocar Ya me van a colocar y le voy a agradecer Que yo de gobernación que vuelva pa' cortecer Que vuelva pa' cortecer, eso era lo que quería Si va a salir guerra, ser la que le den a la alcaldía Que me den ya la alcaldía, de aquí mi troba le viene Como cayó Echavarría, esta guerra se sostiene Esta guerra se sostiene, cuando es un hambre el señor Se puso en eran rumores y es que va a gobernador Y es que va a gobernador, el hombre me entiende mal Hombre ya cayó a secado, ya arriba va el liberal Arriba va el liberal, seguro que es lo que quiero Yo vi las proposiciones de Santo Fimio Botero De Santo Fimio Botero, yo voy a pasar el charco No quieren a Santo Fimio tampoco a Virgilio Barco Tampoco a Virgilio Barco Véganme los concejales de que se nos reconoce y nos apoyan los liberales Va a apoyar los liberales y yo le digo además Hombre vota por cualquiera que garantice la paz El asunto es bien sencillo, se dice que el liberal no conoce a un mestrujillo No conozco al mestrujillo y le voy a responder Ese viejo tan pendejo yo lo quiero conocer No lo quiere conocer, yo no estoy equivocado Que es un codo desteñido, manzanillo, recansado Termina la tanda Muy bien Termina la tanda de Mejira y Mejira Vamos a empezar la tanda Y es una tanda muy buena Entonces así le digo en Berrión, venme Antonio Arenas En Berrión de Antonio Arenas, si eso es lo que tú quieres Que yo quiero que emberraque aquí donde un Jairo Pérez El amigo Jairo Pérez se lo contestó trovando Desde primera trovita, Antonio, estoy emberracando Que usted está emberracando, yo no le digo que no Porque usted está contestando y lo mismo aquí hago yo Que lo mismo hace usted y muy bien me ha contestado Está esperando que cree para seguir recostado Para seguir recostado, yo soy un negro tan sano De aquí con yo Jairo Pérez, esto sí es un mano a mano Esto sí es un mano a mano Y le digo, va me voy, pero la mejor parte yo sí me la llevo hoy Usted quiere que la lleve, pero el negro no está ahí viejo Usted la puede llevar, pero sí que aquí lo dejo Claro que si usted me deja, se lo voy a contestar No es porque usted me deje y yo me la voy a ganar Usted se la va a ganar, por eso le estoy cantando A mí me da la impresión que este viejo está soñando Que este viejo está soñando Le hago otro bate a los, me dicen es que soy viejo Y hoy gana la juventud Hoy gana la juventud Por eso le estoy diciendo Es que yo sí reconozco la juventud está imponiendo La juventud está imponiendo Digo con mi voz cantante Una juventud verraca Que me rió nada para adelante Que me rió nada para adelante Por eso yo soy tan tierno Y ojalá que aquí prometan Van a cambiar el gobierno Van a cambiar el gobierno Por eso no me conjunto La juventud Que ahora es el futuro del mundo Es el futuro del mundo Y aquí creo que interesas La juventud habla mucho Y tan solo son promesas Que tan solo son promesas Aquí se lo voy diciendo Unos viejos se subieron Y estuvieron prometiendo Estuvieron prometiendo Por eso son necesarios Por eso dicen las cosas Cuando están en el escritorio Cuando están en el escritorio Le digo y no lo desfalco Lo dicen o me de frente Y también lo dicen en palco También lo dicen en palco Ay que viejo tan marrano Cuando es tan horrible Olvidan este pueblo colombiano Este pueblo colombiano Si es que usted no lo ha notado Hace tiempo que este pueblo Si que está bien olvidado Si que está bien olvidado Si ese verso no es cochino La libertad de Colombia Esta es en los campesinos Esta es en los campesinos Que verso ese tampano Cual libertad hombre Con las cadenas entre las manos Cadena entre las manos Y no quiero que persista Ya los caminos de mula Los vuelven a autopistas Los vuelven a autopistas Eso muy bien ahí le luce Ya no caminan las mulas Caminan taxis y buses Caminan taxis y buses Si te sentís muy contento Ya creo que aquí las cosas Si el ratojo es de cemento El rato no es de cemento Y aquí que pido que vete Fíjese que es que la silla Aquí se llama capacete Y se llama capacete Y todo eso es menester Porque creo que el arriero Hasta se volvió chofer No se volvió mechófer Que trobo de aquí a Kabul Porque el arriero de aquí Ese se le llama azul Ese se le llama azul Y este está hablando bobada A mí me da la expresión Que la cosa está cambiada Que la cosa está cambiada Esto no se lo repito Es la cosa para riar Eso aquí se llama pito Eso aquí se llama pito Y por eso me intimido Estás contestando besos Que no les dejo el sentido No les dejo el sentido Si era que no lo sabía Vos pusiste un buen tema Y lo cambié de la riería Lo cambió de la riería Yo le vengo a contestar Le puse yo aquí un buen tema No supo desarrollar Yo lo estoy desarrollando Desarrollo de verdad Yo le hablo de los buses Las mulas de la ciudad Las mulas de la ciudad Y eso a mí lo vea lo mismo Y aunque ya no está matando El maldito centralismo Rodrigo Mejía Vélez John Jairo Pérez Ortiz Pedro Machete El triple A la gente quiero algo Y yo no lo pido más Un poquito de silencio Que esto sigue en la final Esto sigue en la final Lo digo porque lo veo Prepárese pues John Jairo Que va a empezar el paseo Si yo empezaré el paseo Se lo voy a contestar No se preocupe Rodrigo Que yo sí voy a pasear Seguro que va a pasear Porque eso a mí no me choca Vamos los pas para el paseo Te voy a preparar coca Oiganme en esa trobita Que trobe esa más genuina Con eso no te ganas Ni una corona de espinas Ni una corona de espinas A mí me dio un patacus Venga respete a mi grito Que voy a montarme el bus Si usted va a montar en bus Hoy rodará por la lona Su centro y este rey También rodará corona También rodará corona La troba está bien rimada No se copie John Jairo Que usted no ha ganado nada Yo no he ganado nada Aquí le voy a decir Tampoco yo pierdo nada Y no me voy a arrepentir No te vas a arrepentir Por eso te estás diciendo Hombre vas por la corona Y yo la estoy defendiendo Usted la está defendiendo Aquí en este festival Pero pobre hueco Y cantas y la defiende muy mal Y la defiende muy mal No le voy a responder Cuando suene la campana Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Y le digo No hago daño Pepe, nada Y la mañana Me ganó nueve dieciocho años Me ganó nueve dieciocho años El tema que me propone Hombre si yo pierdo esto Pues la juventud se impone Pues la juventud se impone Lo digo con impaciencia No se preocupe bobo Que hoy demuestro mi experiencia Hoy demuestro su experiencia Y la voy a asegurar Va a ser el rey que la trova Le hace falta madurar Le hace falta madurar Deja de ser tan marrano Que es que hace tiempo es maduro Me madure muy temprano Se maduro muy temprano No quiero que se encapriche Este pobre de John Ray Lo se está madurando, biche Me estás madurando, biche Por eso yo no me aliño Biche yo me maduré Y vos te quedaste niño Seguro me quedé niño Por eso yo no me largo El que se madura, biche Seguro que es muy amargo Y para otra cosa, hijo Al colmo de sus pesares Aquel que madura bien Siempre caigan muchos males Siempre carga muchos males No quiero que lo discuta Si se te se maduró Ahí se le pudrió la fruta No piense que se me pudra Si lo digo yo a mi moloto La frutica se pudre También nos pudrimos todos También nos pudrimos todos En una forma sencilla Con una fruta tan mala Vos no servís de semilla No nos sirvo de semilla Esto yo te lo aseguro Soy una semilla Se roba una semilla Pa'l futuro La semilla pa'l futuro Lo dice con mucho encono Pa' que pueda florecer Tienen que echarle el abono Tienen que echarle el abono Téngalo bien consentido Que es que yo soy la semilla Y usted un árbol muy caído Soy un árbol muy caído Eso no te lo disculpo Un árbol cuando se cae Hombre ya dejó los frutos Claro que dejó los frutos Así como usted lo dice Claro que usted se cayó Y aquí quedaron raíces Aquí quedaron raíces Me lo dice este paisano Le voy a echar un agüita Ya me lo seco el verano Ya se lo seco el verano El agua le puede echar Con el agua que me le eche Semilla va a levantar Semilla va a levantar Pero yo tengo un reparo Que no te puedo abonar El abono está muy caro El abono está muy caro Me digo de corazón Hay un abono barato Pues échame cacajón Hay piedras a cabeza Y otras anticonceptivas Otras anticonceptivas No crean que estoy borracho Pueden hacer el amor Sin peligro de un muchacho Sin peligro de un muchacho Es muy malo ese día El hombre pierde interés Pa' que este de 27 Se lo tomas 30 años después Esa truva si esta coja Yo digo que es muy profano Yo digo que es muy profano Por eso hasta que no me quedo Por eso no me quedo Trabajo Que yo me muero trabajo Que yo me muero trabajo Que solo dije probando Y la pildora es el tema Y yo estoy clasificando Y yo estoy clasificando Yo te estoy clasificando La cuestión no es en la zona Y él me llena de las píldoras Trofeo y la corona El trofeo y la corona Por eso me da tristeza Yo te doy un aspirino Para el dolor de cabeza Para el dolor de cabeza En eso que estás muy mal Yo te doy un colmencito También te doy mejor ¿A quién me da el mejor Lo dice el trobo muy tibia? Yo te doy un alcance El que se sabe como alivia El que se sabe como alivia Le digo yo a Argentina Para el dolor de cabeza Para eso sí su aspirina Para eso sí su aspirina Yo me remoto en el lobo Sigamos con la pastilla Con gusto yo me la tomo Con gusto usted se la toma Y le digo no es nomás Pero sepa con alcance El se diga como lo hace Se tira como lo hace No crea que yo sea niño Tómate la píldolita Para conocer tus niños Para no conocer ni el niño Aquí usted lo podrá ver Se la va a tomar mi hermano Usted es el que los va a tener Yo soy quien los va a tener Y el novio lo había notado Este es el altar La novio por eso no se ha embarcado Por eso no se ha embarcado Como me lo dice usted Lo peor de píldolitas Es la LSD Es la LSD Se lo digo a mi familia Hablamos de píldolitas Pero no tenemos familia Para no tener familia No me sacas pendejanas Me te oyen adelante Marihuana granulada Marihuana granulada Yo voy a ser voluntario Amar de la píldolita 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 CC por Antarctica Films Argentina